Morena y sus aliados, porque les resulta muy incómodo la conformación de uno de los poderes que es contrapeso del Ejecutivo y del Legislativo, el Poder Judicial, pretenden dinamitarlo con un disfraz de reforma al Poder Judicial. ¿Qué es lo que pretenden hacer? Mire usted, Ricardo Monreal la verdad lo explica de manera muy romántica, romántica, de verdad, dice, según los postulados de la 4T, la reforma al Poder Judicial es para combatir la corrupción, combatir el nepotismo y también el tráfico de influencias en el Poder Judicial. Basta de que la justicia sea para el mejor postor, dice Ricardo Monreal, de manera muy romántica, vamos a fondo, cuando lo que quieren es también controlar este poder, controlar todos los órganos del Estado y entonces sí, que Dios nos agarre confesados. Nuestro principal propósito con la reforma es combatir la corrupción, combatir el nepotismo, combatir el tráfico de influencias en el Poder Judicial, combatir la compra de la justicia al mejor postor. Sí, vamos a fondo, porque esto ha dificultado el acceso de la justicia de las personas y cada vez están más cerrados los esquemas y las vías de acceder a ella. Entonces, sí es nuestro principal propósito y nosotros creemos que esta reforma traerá como consecuencia combatir esas lacras, no permitir que el Poder Judicial se amorcille, se anquilose y continúe como una práctica natural la corrupción y la compra. De la justicia.